Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad. Y en esta semana que está recién terminando, hemos tenido unas noticias lamentables. Nuestro pueblo dominicano, podemos decir que está de lucto porque hemos perdido una gloria nacional a Johnny Ventura, ¿verdad? Un infarto súbito. En Santiago estaba el hombre almorzando, tenías algunas actividades con normalidad. Y de repente, lo ha llamado el Señor. Entonces nosotros, desde nuestro programa, nos unimos al duelo que embarga a esta familia de Johnny Ventura. Oramos por su eterno descanso y sabemos que todos los dominicanos hemos bailado, nos hemos alegrado porque era un hombre que inyectaba vida, que inyectaba fuerza, de verdad. Y es una gloria nacional de la crónica, bueno, vamos a decir, del arte, pero sobre todo el más grande merenguero que ha dado nuestro pueblo. Padre, me duele mucho porque yo tenía la intención de participar alguna vez en uno de sus conciertos, de verdad, me perdí esa. Pero, ¿qué decir de este polifacético? Bueno, merenguero, político, se graduó en la tercera edad de abogado, un hombre totalmente carismático, entregado. Padre, 51 años casado por la iglesia con la misma mujer. Eso es un elemento importante, un hombre de la familia, ¿verdad? En este tiempo donde dicen por ahí que na y na, este hombre mantuvo en medio de tanta actividad artística, donde es tan difícil conservar la familia, la mantuvo ahí. Ahí, íntegra, íntegra, gracias a Dios. Y como usted dice, le damos gracias al Señor por este hombre con tanto carisma. Sus letras, Padre, esas letras que diversa, pero con un contenido sano, cultural, no como estas letras de estos días que nos horrorizamos. Gracias a Dios por darnos a Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura, que es su nombre. Conocido como Johnny Ventura, el caballo mayor. El caballo mayor. De manera que paz a su alma y consuelo también a la familia directa de él y a todos los dominicanos, que yo creo que es todo. No hay una persona que no tenga ese afecto especial. No hay una Navidad sin Johnny, sin bailar las canciones de Johnny Ventura. Paz a su alma y desde aquí nosotros nos solidarizamos. En otro momento, en esta semana pasada, también tuvimos un elemento muy importante porque la iglesia nos ha regalado un nuevo obispo, ¿verdad? A Ramón Freddy de la Cruz, que es el obispo actual de la diócesis de San Francisco de Macorís. Ya tiene una semana dirigiendo esta diócesis y yo creo que debemos dar gracias a Dios y nos unimos en oración para que sea el Señor quien le siga animando en esa labor que tiene un obispo de confirmar a su felicidad en la fe. Y yo sé que los frutos no se van a hacer esperar. Oramos desde acá y nos alegramos por esta elección que ya es el obispo titular de la diócesis de San Francisco. Me gusta mucho porque dice que su lema, el lema que él tiene para guiar a su Grey, que es dar razón a la esperanza, a los que han perdido la fe, a los jóvenes que han dejado de querer en la iglesia, a los enfermos que esperan por una cura. Qué bonito, qué bonito esa triple dimensión en la que él va a basar su obispado. Hay muchos jóvenes que digamos están desubicados e invita a los jóvenes a volver a la iglesia, mirar los ojos a los enfermos, a esos que están en sus casas y ahora con el COVID y bueno, dar razón de nuestra fe. También él envía un mensaje a la comunidad LGTB y a los grupos agiotistas para buscar puntos de equilibrio y caminar hacia el verdadero camino del amor y la concordia. Parece que se fijó, no parece, sino en Primera de Pedro 3.15, el apóstol nos dice que tenemos que dar a razón de nuestra esperanza. Y para dar razón de nuestra esperanza tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer la doctrina y sobre todo pedirle al Señor la gracia para ser testigos de Cristo. Y él va por ahí, ser testigo de Cristo, dar razón de esa fe que profesamos cada día. De manera que auguramos éxito a este nuevo obispo de San Francisco de Macorís y nuestra oración también les acompaña. Les acompañamos en nuestra oración y bienvenido y a trabajar y ojalá que el Señor los siga bendiciendo también con muchas vocaciones. Que así sea. Felo, también en otro sentido, hay otras noticias importantes también en nuestro pueblo dominicano. Yo creo que hay un elemento que tenemos que revisarnos. Cuánta violencia, Felo, la semana pasada en República Dominicana, bañada de sangre, la muerte que pasó en estos días en el pueblo de Higüey. Y a lo largo de esta semana se han venido registrando muertes de mujeres, de hombres, de atracos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, Felo? ¿Qué está pasando? Padre, tenemos que verdaderamente hacer una introspección y ver si los contenidos, a lo que se está cesando, a lo que está cesando la población, la música, todo eso, la crisis económica, las enfermedades, está llevando a las personas a cambiar el rumbo de una vida normal. Ha habido mucha violencia y tenemos que evaluar como iglesia, como sociedad, cómo hacer posible que vivamos una sociedad con salud mental, Padre. Sí. Necesitamos salud mental porque si las familias están desintegradas, hay crisis, si las personas no encuentran el pan de cada día, posiblemente las personas podrían caer en algún tipo de crisis. Invitamos a la sociedad, a la iglesia, a todos, a hacer cadenas de oración para hacer esa jornada para que verdaderamente podamos bajar en esos estados de violencia que son lamentables. Quedan niños huérfanos, sin padres, sin esperanza, sin guía. La iglesia es, como decíamos, es madre y es maestra y tenemos que aportar en nuestro granito de arena para hacer una sociedad menos violenta, Padre. Pero también tenemos que apelar cada día a la institucionalidad de la familia. Sí. Por eso la iglesia siempre está defendiendo a la familia. Una persona que crece con los valores familiares que hablábamos, a propósito de lo que hablaba el Papa, de celebrar el Día de los Abuelos, una persona que crece con valores, con respeto, con un contenido bueno para sus hijos, no es verdad que los hijos se van a descarriar. Y es verdad que existen también enfermedades, la depresión, tantas cosas que pasan en la persona, es verdad, detonante psicológico, patología también, porque hay que no tener cabeza ni sentimiento para uno quitarle la vida sangre fría a la otra persona. Tenemos que orar, tenemos que apostar a la unidad, a la comunión, a leer la palabra, a propagar la palabra también. La tolerancia, Padre. La tolerancia, para que cese también la violencia en nuestro pueblo. Yo creo que nuestra sociedad tradicionalmente no se ha caracterizado por ser una sociedad violenta. No. Y aunque son cosas aisladas, un caso aquí, un caso allí, gracias a Dios todavía no tenemos pandillas, como la tenemos a veces en Centroamérica y en Sudamérica, pandillas organizadas que solamente llevan la violencia por la violencia. Pero la misma droga, el mismo internet, el mal uso de todas estas cosas, nos llevan también a estos detonantes. Sí, tenemos que ponerle ojo a eso y invitar a caminar con estas personas que tienen algún tipo de trastorno. Sentarnos, detenernos a escuchar y evaluar qué está pasando para buscar soluciones. No solamente quedarnos en lamentaciones o ser canales para resaltar que sucedió esto aquí y esto allá, sino dar soluciones. Invitamos a orar, invitamos a caminar y hacer una introspección para ver en qué podemos aportar, cómo podemos solucionar este mal que, como usted decía, Padre, son cosas aisladas. Sí, en otro sentido, Felo, nuestra iglesia se está preparando para celebrar el jubileo de la coronación de Nuestra Señora de la Virgen de la Altagracia. Tatica. Nuestra Virgen de la Altagracia. Y ya el 10 de mes de agosto hay una rueda de prensa que se celebrará aquí en el santuario de la zona colonial y también el 15 será como el lanzamiento oficial, la apertura, verdad, de nuestro jubileo de los 100 años de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia. Que Nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, siga siendo nuestra protectora en este pueblo dominicano y ya nos vamos preparando para este gran jubileo. Ese gran jubileo, qué bueno, 100 años, Padre. Cualquiera cree que son poca cosa. Sí, la Virgen nos acompañará. Yo creo que ya estamos llegando a la parte final, Felo, y yo creo que hay algunos elementos que tú tienes que decir, ¿verdad? Sí, nos unimos a todas las personas que están pasando por algún tipo de situación de salud, física. Padre, nos llegan cantidad de situaciones, personas que están ingresadas, enfermedades y demás, y salud mental. Nos unimos a todas estas personas en sus dolores, a sus familiares, a los que han fallecido también. También queremos mandar un saludo especial también, aprovechando a un joven que es un hijo espiritual, a Papolo, de allá de los ríos, nuestro afecto para este joven que quiere caminar por el sendero correcto. A él nuestro saludo y también su salud. Seguimos también orando por la salud de la Madre Naturaleza, porque el Papa ha estado también orando por China, aquellas inundaciones que han llevado tantas personas muertas, ¿verdad? Y tantas situaciones difíciles. Tenemos que orar también para nuestra Madre Naturaleza. Felo, y también yo creo que en esta semana hubo un temblor, ¿cómo se llama? Sí, allá en Alaska hubo un temblor de 8.2 en la escala de Richer. Entonces, personas evacuadas. Sí, zonas evacuadas. Ustedes saben todo lo que eso supone, los nervios. Se hizo una alerta de tsunami, pero después al final se descartó. Pero esa intensidad de 8.2. De todo modo, esto está en evolución y las noticias irán circulando si hubo daños y muertes. Pero nuestras oraciones para Alaska y esos pueblos aledaños. Pues, Felo, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Gracias por permitirme compartir una vez más contigo, que es una persona amiga, cercana. Hemos compartido mucho y ya estamos aquí con ustedes. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, por abrirnos la puerta de sus hogares y dejar que nuestro contenido también le impacte. Que el Señor siempre les bendiga y vamos a dar también nuestra bendición para que sea el Señor quien fortalezca sus vidas y todos sus proyectos. Que Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo, desciendan sobre ustedes y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias y nos vemos. Pasen bonitos días. Gracias.